El exceso de ruido es lo que hizo que un grupo de vecinos en Sagrada Familia en Pérez Celedón acudiera hasta la Sala Constitucional para que las autoridades de salud pidan a un bar-restaurante que se confine el sonido. Esta situación es de años y la solución no les llega. Fue domingo 17 de octubre, 7.52 de la noche. Adultos mayores y con enfermedades, niños y embarazadas no pueden ni dormir prácticamente todas las noches por las fiestas con exceso sonido que afirman viven. Tristezas, a las noches no las dormía yo porque esa bulla, antes era a las 2 de la mañana y ahora por lo menos con la pandemia ya cierran más temprano, pero no, mucha bulla, mucha bulla, demasiado. Me decía usted que en varias ocasiones han recurrido también a las autoridades. Ah, sí, hemos llamado a la policía, pero, y viene, pero están callados, cuando llega la policía no hay bulla y ya cuando se va vuelve otra vez el escándalo. Y es que ellos cantan ahí alrededor del bar, durisísimo cantan y se escucha más la bulla de ellos que la de la música. Este bar realmente no nos deja reconciliar el sueño. Por el momento de la pandemia ha estado bien porque ya hicieron ahora, ¿verdad?, conforme a los horarios. Pero cuando este bar no tiene restricción ni nada, son las 2 de la mañana. Estas son las horas, casi siempre que cierran. Ahorita curso mi sexto mes de embarazo y sí, efectivamente, se supone que nuestros hogares son para venir a descansar, para tener calma. Me preocupa mucho el desarrollo prenatal de mi bebé, ¿verdad?, dado a la bulla, no es un ambiente muy sano. Vivimos en una zona, pues, residencial que debería de imperar la paz, no este ruido excesivo. Y claramente, de ahí uno también trabaja y quiere llegar a la casa a descansar, ¿verdad? Por esa razón, ya cansados el 25 de mayo anterior, los vecinos interpusieron una denuncia ante el Ministerio de Salud, pero al no recibir respuesta para que llegaran a hacer las mediciones, fueron a la Defensoría de los Habitantes y luego interpusieron un recurso de amparo donde la Sala Constitucional les dio la razón. El 24 de septiembre, la Sala ordenó al Ente Rector de Salud coordinar lo necesario y llevar a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de su competencia, a fin de que, en el plazo de dos meses como máximo, luego de la notificación se resuelva de manera definitiva la denuncia sanitaria. Nosotros como vecinos, lo que queremos es la sana convivencia. Lo que estamos solicitando es que el Ministerio de Salud ordene un confinamiento de ruido por parte de este bar. Este bar, sobre todo en esta segunda planta, que es la que hace estragos, como ustedes ven en los vídeos, es totalmente abierta. No solamente por la música y el zumbido de la música, sino también por el hecho de los clientes que están en la barra, en los alrededores de la barra y nos afectan, no nos dejan descansar. Los vecinos precisan que no están en contra del negocio, sino que los dueños tomen acciones para evitar el exceso de ruido. Sabemos que la pandemia ha golpeado los bares y todo eso. Nosotros sabemos que ellos tienen derecho al trabajo, pero que respeten a los vecinos y que podamos estar tranquilos. Esperamos que aquí mismo se ordene que se haga esto de una vez por todas. No es nada personal contra la gente del bar, pero nosotros necesitamos respeto y tranquilidad. Hay mujeres embarazadas, adultos mayores y gente trabajadora, que lo que quiere es vivir en armonía. Tras esta denuncia, TV Sur Noticias buscó la posición del dueño o administrador del bar-restaurante. Sin embargo, una colaboradora que nos atendió dijo que no se encontraba la persona responsable, por lo que dejamos nuestro contacto para que se comunicara con nosotros. Sin embargo, no recibimos información. También buscamos la versión del Ministerio de Salud. Tramitamos la solicitud con la oficina de prensa el 28 de octubre anterior. Sin embargo, a la fecha no hemos recibido respuesta. Según los denunciantes, ya personeros del Ente Rector se hicieron presente a la comunidad e hicieron las mediciones en las casas de los afectados para cuantificar los decibeles y con base en ello dar una respuesta a esta denuncia.